¿Qué va a hacer, Cora? Hola amigos, ¿cómo están? La hermosa me dijo que si le saco una pelotita me voy a dejar hacerle un video Le voy a sacar una pelota nomás que da la técnica de sacar pelotas Esta técnica es muy fácil, tienes que buscar la pelotita que esté más solita Y que sea con amor Con amor Amor Y ahora vamos a buscar una más facilita Una grandecita amigos La rosita Esta técnica se llama agarra la pelota Agarra la pelota Creo que ni te grabé ¿Ya? O sea que no fue mucho amor Ya se me acabó mi dólar, mejor ya no 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 ¡Gracias!